Vallegras Por las calles me paseo El día que se me antoja A veces en un convoy Otro día ando a solas Se alistan todos mis plebes Y yo en hora blindadona El respeto me he ganado Mi palabra vale oro Y me la sigo rifando Y ando más bravo que un toro Soy del cartel de Tijuana El muletas es mi apodo Carros nuevos y muchachas A mí todo eso es muy rico A los guacos y las armas Soy más cabrón que bonito Lo demás no me preocupa Eso lo arreglo a mi estilo Quiero mandar un saludo A mi compadre en tres letras También a toda la clica Que traen la camisa puesta Saben que cuentan conmigo También con mis metralletas Desde lo más VIP Ya me voy y me divierto Recibo ordenes y ordeno Aunque amanezca al más muerto A muerte a mí no me asusta Hay que gozar el momento